Algunos medios hablan de que Galant ya ha advertido al propio Austin de que no puede dejar esto pasar, que tiene que haber un ataque, pero parece que es algo de optimismo. Dicen que no quieren una guerra total con Irán. No sé cómo valoras estas últimas informaciones y también qué esperas de la medida de la respuesta por parte de Israel. Mira, Sergio, yo he estado justamente consultando tres fuentes en Israel, el Times of Israel, el Jerusalem Post y el Haaretz, que luego suelen tener ahí información más crítica de los gobernantes israelíes. Y lo que decían es que efectivamente Joab Galant hablaba de hacer una represalia en contra de Irán, pero él pedía tiempo, sobre todo para dos cosas, para evaluar en dónde podría ser más eficaz la respuesta de Israel y también para tener una estrategia de control de daños, porque saben que Irán no se va a quedar en paz. Y porque el mismo Irán ya ha advertido que podría hacer una contrarrespuesta más fuerte de lo que ya mostró y eso que ya mostró algo muy telegrafiado. Pero en segundo punto, en segundo lugar, de lo que decía Joab Galant, también necesitaba tiempo para que Israel no fuera solo a una guerra en contra de Irán. Por más tecnología que tenga, por más armas técnicas nucleares que tenga, a pesar de su política de opacidad, de no aceptar, pero tampoco negar, es muy complicado que Israel pudiera aguantar una guerra solo, solo, sin el apoyo de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia o algún otro subordinado con Irán más de dos meses, sobre todo por la capacidad que Irán ya mostró. En ese sentido, me parece que van a evaluar otra cosa, cómo una respuesta en Irán le podría garantizar más tiempo en el poder a Benjamín Netanyahu y al grupo que lo sostiene en ese foco, porque de lo contrario sería una decisión irracional. Lo que sí es seguro es que un conflicto es una moneda de dos caras para el mismo Netanyahu, porque por un lado es una hipótesis que yo también he defendido. Netanyahu necesita el conflicto, la violencia, la muerte, la necropolítica para sobrevivir y no terminar en una cárcel de una corte internacional, pero también nacional, porque recordemos que la Fiscalía de Israel lo persigue por lo menos por tráfico de influencias, por corrupción, por enriquecimiento ilícito y por otro lado, pues también está el tema de, a nivel internacional, cómo responder por los miles de muertos civiles en la Franja de Gaza. Esa es una parte. Entonces necesita el conflicto para estar ahí. Pero por otro lado, nuevamente, los israelíes que lo detestan, es decir, la oposición política en Israel que detesta a Benjamín Netanyahu, también lo que se está preguntando es cómo decíamos que teníamos la mejor cúpula de hierro, cómo decíamos que tenemos los mejores servicios de inteligencia en el mundo, si el jamás el 7 de octubre de 2023 hizo lo que quiso con la cúpula de hierro. Y dos, pues este 13 de abril de 2024, Irán, mandando, digamos, lo peor que tenía, mandando, digamos, el stock promedio, también exhibió el domo de hierro. Y aunque digan que detuvieron el 99.6% de los misiles que lanzó Irán, Joe Biden, por un lado, ha reconocido que 80, por lo menos 80 misiles balísticos, los detuvo Estados Unidos desde su infraestructura militar distribuida en la zona. Y otro tanto, dice Rishi Sunak, lo hicieron los británicos, pero además, un tema adicional, Jordania interceptó también algunos de ellos dentro del territorio jordano. De tal suerte que si quitas la variable Jordania, la variable principalmente Estados Unidos y Reino Unido, ¿qué le queda? Y si ya además vimos que Irán fue capaz de bombardear puntos específicos, nada más con un margen de ruido de 50 metros, las bases militares desde donde despegaron los aviones que cometieron el ataque a la embajada de Irán en Damasco, eso te habla, pues, de que no solamente mejoró la capacidad de Irán balística de crucero, pero también el nivel de precisión y la rapidez con la que puede atacar a Israel. Esto sin tomar en cuenta las ojivas nucleares, esto nada más es de una guerra convencional, lo cual, por supuesto, que duplica la apuesta para Netanyahu, que puede o salir avante con el conflicto, pero también puede quedar literalmente en la lona y pasar a la historia como aquel líder que empujó a la derrota total de Israel. Pero si insisten en ir a bombardear, en ir a la guerra contra Irán, en escalar, Estados Unidos no participaría simple y sencillamente porque se desfondaría en términos económicos, pero también en términos militares, porque para Estados Unidos, más que Ucrania, el tema central de su política exterior, ya lo decían Mer Shamer, John Mer Shamer y Stephen Wall, allá por el año 2006, de la gran influencia que tenía el lobby pro-Israel en Estados Unidos, en su política exterior hacia el Medio Oriente, y que con el paso del tiempo, pues, se ha ido constatando. Además, recordar que en Estados Unidos existen tres poderosos lobbies, en realidad existen como 52, pero hay tres que medio lo articulan todo, el APAC, que es el más influyente, también el AJC, que son el Comité Judío Estadounidense, que abogan por una política hacia Israel de protección. Sin embargo, efectivamente, como dice Ariel, ahora se nota un poco de crispación, una división en torno a cómo Estados Unidos se debe comportar con Israel ante los excesos de Netanyahu, que ha ridiculizado públicamente, Sergio, no solamente Joe Biden, pero también a Antony Blinken, al no respetar nada, ni siquiera en los mínimos aceptables para el mismo Blinken, que también es sionista. En ese sentido, Biden tiene una posibilidad muy grande de perder. Digamos, la mala noticia para el Medio Oriente es que Trump, que ya demostró en los cuatro años anteriores que estuvo como gobernante, es la otra opción. Un Trump que tiene bastantes problemas legales muy serios en Estados Unidos, que ha soltado millones y millones de dólares para que no sigan adelante los procesos o para pagar compensación de daños por el área civil, pero también tienen ahí problemas en la área penal. Generalmente, querido Sergio, lo que hemos visto con, por ejemplo, Obama yéndonos hacia atrás con el mismo George W. Bush, incluso principalmente se hizo paradigmático en el caso de Bill Clinton, cuando los presidentes en la silla en Estados Unidos tienen problemas legales, tienen problemas internos muy fuertes. La manera de desviar la atención es incendiando otras regiones en el mundo. Y entonces se desvía la atención a esas otras regiones. El problema es que llega un Donald Trump que, como dice Ariel, bueno, ha prometido acabar con todas las guerras, pero una cosa es lo que prometa y otra cosa es lo que a su circunstancia le permita. Y en ese sentido, lo preocupante es que Trump ya mostró que pone a Jared Kushner al frente de la política, es decir, que desarrolla políticas internas de nepotismo, poner a su familia en puntos estratégicos sin cargos oficiales. Y este señor, su yerno, lo que ha venido diciendo es que no se vería nada mal que los palestinos de la Franja de Gaza se fueran ahí al caluroso desierto del Negev y ellos ocuparan la Franja de Gaza porque, digamos, en términos inmobiliarios se venderían muy bien. Es decir, siempre pensando en el negocio, la familia de Trump. Entonces, pues la alternativa a un Biden que ha sido incondicional de Netanyahu y que le dice que no escale con Irán, no porque quiera la paz, sino porque sabe que Irán sí tiene capacidad para hacerle daño, pues es Trump. Y Trump es todavía más prosionista que Biden. Entonces, no está nada fácil el escenario, Sergio.